Hola Asturias, soy Arturo Fernández. Actor, guapo, seductor. Chato, ¿cómo que cuántos años tengo? ¿Te pregunto yo a ti tus años? Pues no me preguntes tú a mí los míos, yo no cumplo años, descumplo años. A ver, chatos, yo hice más de 60 películas y no exagero. Si hice 61, claro. Oye, ¿son más de 60 o no son más de 60? Pues eso. Qué aroma, chico. ¿Ser o no ser? ¿La ser? No, hombre, la ser, no. La cope, la cope. A ver, chatines, yo no nací actor, ¿entiendes? También fui de otras cosas. Como boxeador, por ejemplo. A mí me llaman el tigre del Piles porque tenía una derecha, una derecha mortal, ¿eh? Una derecha mortal. Era mi golpe, yo soy muy de derechas. Chato, grábame, hombre, de pies a cabeza y de cabeza a pies, que no tienes ángulo. Hombre, que esto tiene que ser delito, este cuerpo, hombre, que mira qué planta tengo. Mira qué planta tengo, mira, no, que miras qué planta tengo, mira. La planta, Arturo Fernández. Igual, a humor, humor, igual Arturo Fernández. Madre, cuántos feos. Feo, ¿qué pasa, feo? Yo hice un montón de películas, ¿eh? Entre ellas truanes, no sé si os acordáis, de las 61, truanes, una obra maestra. Con el feo aquel, ¿cómo se llamaba? El de la nariz torcida, chato, ¿cómo se...? Chato, José Luis, ¿cómo se llamaba el feo? El feo de la nariz torcida. Paco Raval. Paco Raval, eso, es que yo con las neuronas, pa, 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 los feos, pa los... Para las chatis sí, tú te llamas María Luisa, pero para los feos, los nombres de los feos no se me quedan, no sé si me entiendes. Hasta luego, feo. Mira, una familia de feos. La Virgen. Otra película que hice, hombre, el día que nací yo con la pantoja, otra fea, entre nosotros. Qué mal lo pasé cuando tuve que besarla, boquita a boquita de piñón, mi boquita con la boca a la fea esa. Fea, fea. Otro peliculón que no puede faltar en vuestro videoclub de casa, chatos. Desde que amanece, apetece. Yo la quería titular desde que amanece, tócame la que me crece. Pero el productor, que era un feo, ¿eh? No me la quiso, no, decía que queda muy largo. Y decía yo, ¿qué va a quedar largo? Chatín, ¿qué va a quedar largo? Chatín, ¿a dónde vas? Hombre tan sola. También me recordaréis por la serie esta que hice de Antena 3, ¿eh? La casa de los líos fue un exitazo, porque todo donde yo salgo, pues es un exitazo, ¿eh? Que yo interpretaba a un hombre que estaba rodeado de lujo y de mujeres. Me costó, me costó meterme en el papel, pero soy un profesional, ¿entiendes? Mujeres. ¿Queréis que os hable de mujeres? ¿Cuánto dura el programa, Chato? Porque tienes para volumen 1, volumen 2 y volumen 3. ¿Tú te acuerdas de Julio Iglesias? ¿Sabes quién es, eh? Pues yo le enseñé a hacer el amor, hombre. No digas guapo, di Arturo Fernández. Yo toqué más bragas y una gitana en el rastro. Mira. Chato, yo hay una cosa que no entiendo, que son estas modernidades de los tangas. Llamarme clásico, pero yo soy más de braguina. Y un día me monté un lío con un tanga de estos, casi me afuego. Pero mira, desde ese día... Lo uso de hilo dental. Mirad qué porte. Esto es pura elegancia. Soy tan elegante que a mí me dieron un premio Príncipe de Asturias y dos novelas a la elegancia, Chato. Mira. Chato, salí divino. Si soy perfecto, si es que la perfección se llama Arturo Fernández y salgo bien en todas. Mira, en todas, Chato. Mira, os voy a confesar, un día mi representante me dijo, ¿por qué no te haces un retoque de cirugía? Le dije yo, ¿qué retoque de cirugía? Ni qué retoque de cirugía. Sí, cuando entré, cuando entré, el bisturí se dobló así como chicle, chico. Y el doctor se puso a llorar como un niño, porque claro, ¿qué pasa? Que la perfección no se toca, ¿me entiendes? Os voy a enseñar un ejemplo claro de lo que hay que hacer con los feos. Meternos entre rejas, ¿me entiendes? Dame el sujetador. Pero hombre, el sujetador, aunque sea de fea, se agradece. A ver, Chatini, el Kama Sutra para mí es como leer un Don Miki. No me enseña nada. ¿Entretenido? Sí. Que no me enseña un pijo. Mira, esto ya lo hacía yo en el 62. ¿Qué pasa? Que no entiendes. Que no me gustan los feos. ¿Te gustan a ti los feos? Pues quédate tú con los feos. Yo me quedo con los guapos, Chatini. Es así. La verdad, los pobres, los pobres no me caen mal. ¿Entiendes? No tanto como los feos, pero no los quiero cerca, ¿me entiendes? A ver si se me va a pegar algo. ¿Los quieres tú? ¿Quieres tú a los pobres? Pues quédate tú con los pobres, hombre. Que yo tengo mucho glamuro. Chatini, una cosa que me está rondando la cabeza, que no puedo parar de pensar, imagínate. Un feo y pobre. ¡Ay! Gentlemen. Pero Chatín, ¿quién es la cosa más guapa del mundo? Tú, Arturo. Tú, Arturo. Chiquitos, paraos. Que yo no lo dije, lo dijo él. Y marcho que me voy a hacer más fotocopias. ¡Gracias!